Muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV y volvemos a los días miércoles de invitados. Después de algunos miércoles feriado, que no tuvimos programa, no pudimos invitar. Ahora volvemos con los invitados. Realmente me da mucho placer que nos visite en el estudio el señor Julio Heredia, que es integrante del dúo Díaz Heredia. Integrante del dúo con Daniel Díaz, que dicho sea de paso no ha podido venir porque tenía compromisos asumidos, pero ya como teníamos pautada la nota, inmediatamente Julio, de una gentileza realmente impresionante, se ha hecho presente en el programa a quien le agradecemos. Julio, es un gusto tenerte con nosotros, realmente un placer enorme. Igualmente, un placer estar con ustedes en esta noche tan linda, tan de sonda, porque está pesadito por ahí. Está pesadito. Así que bueno, un orgullo saludar a todos los amigos sanjuaninos que están viéndonos en este momento. Como dijiste vos, Raúl, Daniel no pudo venir en esta ocasión, pero bueno, por ahí las ocasiones son buenas también para poder deleitar algunas canciones que uno canta solo por ahí, ¿no? Seguramente, hoy no puede estar, pero seguramente en los próximos días los vamos a invitar y vamos a escuchar y deleitarnos con el dúo Díaz Heredia. Así que eso queda pendiente para las próximas semanas. No nos vamos a olvidar. Bueno, vamos al comienzo. ¿Cómo nace esto del dúo Díaz Heredia? ¿Cómo se dio este acercamiento con Daniel? ¿Y cómo se dio esta gestación del dúo? Bueno, esto ya llevamos muchos años, Raúl. Más de 35 años juntos, donde una profesora del colegio secundario los unió. ¿Era compañero del secundario, sí? Claro. Ajá. En el Colegio Nacional de Posito. Bien. Donde se juntaban todos los sectores del departamento y bueno, Daniel venía de La Rinconada, yo era de ahí, de La Villa, y gracias a ella pudimos entrar a un coro en la cual cantábamos canciones folclóricas y bueno, ahí fue que lo conocí Daniel. Empezamos cantando rock nacional en esos años. Y bueno, después del folclore nos pegó más. Estamos hablando de qué años. Y estamos sobre 87, 88. Ah, bien. Bien, 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 bien. La década del 80. Claro. Bueno, y después del rock nacional, ¿cómo surge el folclore? Y bueno, después, siempre Daniel cuenta esa anécdota de que fuimos a cantar folclore porque nuestros padres los inculcaban, los decían, dejen de cantar eso y canten un folclore más bien. Y bueno, cantábamos folclore, les gustaba cómo salía. Nosotros éramos muy fanáticos y escuchábamos mucho al dúo Minguez Barbosa. Ah, claro. En esos años eran furor. Manuel Minguez, Positano también. Positano, sí. Y con Pelufo Barbosa. Entonces ellos sabían actuar en las fiestas familiares, donde estaban muy cerca y los contagió toda esa música. Así que, bueno, empezamos con el folclore y gracias a Dios hasta ahora estamos defendiendo estas cosas que están lindas. Por lo que nos dijiste, los papás, papá y mamá de ambos lados apoyaban, compartían esto de su inclinación musical. Exactamente. Fue un pilar fundamental para nosotros porque sin ellos por ahí hay cosas que no podríamos haber hecho, ¿no? Ellos apoyaban muchísimo, por ahí viajábamos, ¿no? Mi viejo ponía ahí la chatita, la camionetita y nos llevaba a San Luis, a Mendoza, bueno. Y fue con unas experiencias muy lindas que disfrutábamos con ellos también, ¿no? ¿Mi papá vive? Mi papá vive, mi mamá lamentablemente no. Daniel tiene su papá fallecido y su mamá que está viva. Bien. ¿Y qué dice el papá actualmente? Que ya los ve dúo consagrado, ya los ve impuesto en el calendario folclórico de la provincia de San Juan, apareciendo en cuanto festival surge. Digo, está contento, los apoya, van a verlo permanentemente. Sí, sí. En la medida que ellos pueden, van. Van porque por ahí, bueno, a veces la situación por ahí no medita a ir. Hay lugares que vamos lejos. Claro. Por ahí hay lugares cómodos, otros lugares que no son tan cómodos. Y bueno, ellos están muy felices. Cada vez que yo les digo que vamos a cantar, bueno, yo creo que ellos saben y les dan su bendición que nos vaya bien. Sí. ¿Hace mucho que mamá ha desaparecido? Sí, sí, ya más de 15 años. Pero tuvo la fortuna y la suerte de verlos cantar. Cuando estábamos yendo a Cosquín, los primeros años con Daniel, íbamos a los pre-Cosquín, ella pudo disfrutar todas las finales que llegábamos nosotros a participar en el pre-Cosquín y, bueno, pobrecita, se sentía muy... ya estaba enfermita con este cáncer que lo consumió. Pero ella ya se sentía muy orgullosa y por ahí nos decía, mira, he soñado que salía caminando porque ya no podía caminar ya de su enfermedad, que iba a salir caminando a vernos y a abrazarnos cuando llegábamos en el colectivo, cosas así. Hoy estaría orgulloso. Oh, me imagino, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a tu mamá? Mirá, tantas cosas, me estoy emocionando. Sí. No hay que emocionarse. Pero es bueno, es bueno recordarlas de vez en cuando. Sí, sí. Mi madre es todo para mí, o sea, ella apoyó muchísimo lo que hacíamos. Es más, me dijo cuando ya estaba muy, muy, muy enferma, me dice, nunca dejé de cantar. Bueno, así me están enterrando en el día de hoy y si vos tenés que salir a tocar alguna actuación importante, no dejés de hacerla porque a mí me encanta lo que estás haciendo y para mí sería un orgullo. Así que, bueno, eso fue lo que hice. Algo como que la función debe continuar pese a todo, aunque es difícil. Ustedes que son artistas saben que los golpes de la vida por ahí imponen parar un poco, reflexionar, o sea, decir, he perdido un ser querido, o sea, no es que todo debe continuar pese a todo. Exacto. O a pesar de todo. Sí, y también por ahí vamos, dejamos de lado fiestas familiares, fiestas de nuestros hijos, de nuestros padres, porque los compromisos los vamos asumiendo con meses de anticipación y por ahí no podemos eludirlo, más como por una cuestión también económica que nos viene muy bien, poder estar actuando y dejando bien a nuestra provincia cada vez que vamos, ¿no? Sí, yo te tengo que preguntar cuál fue la primera actuación profesional que ustedes tuvieron, o sea, ya como dúo, día sereno. Mira, si no me equivoco, fue en un sindicato, en un gremio, una peña que se hacía todos los viernes en el Sindicato de Empleados de Comercio, que estaba en vivo, tal vez, Raúl Ávila, y ellos organizaban peñas, y bueno, ahí fue una de las primeras vueltas que salíamos de Pocito, porque nosotros estábamos en Pocito, pero no salíamos a la ciudad. Entonces alguien dijo... O ya actuaban ahí en el departamento. Exacto, éramos de estar ahí nomás, muy arraigados al departamento. Y bueno, alguien nos dijo, che, vayan a la misma cena, venid a San Juan, hay lugares, bueno, vengan a honores, vengan a hacerse conocer, y así fue. Y bueno, empezamos a venir, por eso el apoyo de nuestros padres que nos traían, nos llevaban, y bueno, empezamos a hacernos conocer, y fue así nuestras primeras armas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los primeros temas que interpretaron? Ay, me mataste. Tonadas. Tonadas. Tonadas, cuecas, algunos de los primeros discos de Mínguez Barbosa. Claro. Algo parecido a ellos. Bueno, dicen que, dicen que en temas de los positanos, un tema positano, positano, en boca de los positanos, no puede faltar a tener el quinto cuartel. ¿Le hicieron ustedes alguna vez? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Forma parte del repertorio? Hasta hoy nos piden. Vos sabés que cuando vamos a Córdoba, hay gente sanjuanina, radicada, vamos a Buenos Aires. Sí. La gente sanjuanina, en la Feria del Libro, me acuerdo, estábamos ahí, estaba lleno, firmando los discos que habíamos llevado. Sí. Y la gente radicada, de años, de más de 40 años, nos pedían que le cantáramos La China del Quinto Cuartel. Ajá. Y bueno, para nosotros, un orgullo poderla cantar, decir, mira, no pierde trayectoria, Satanás, a pesar de sus años, ¿no? Y a pesar de que por ahí habla un poquito mal de la mujer, que la deja mal parada, pero bueno, fue un hecho real, un hecho que ocurrió y está declarado textualmente por escrito que fue así. Bien. Así que, bueno, esas son unas de las anécdotas que te puedo contar. Pero, a pesar de lo que vos decís que es cierto, es un tema que tiene fuerte impacto en usted, en el dúo Mínguez Barbosa, y de todos aquellos cantores sanjuaninos que han tenido la posibilidad de interpretar. Ya vamos a volver a la época del secundario, porque lo pasamos muy rápidamente. Quiero decirle para todos aquellos amigos que nos están viendo, que ahí abajo está el número de WhatsApp, 264-4303-73, para algún mensajito, si quieren decirle algo a Julio. Seguramente hay muchos amigos que nos están viendo en estos momentos. Exacto. Esos primeros inicios del secundario, las primeras actuaciones, ¿eran exclusivamente en la escuela o eran en grupos juveniles, que ustedes se juntaban con compañeros del secundario, o compañeros, digo, de la juventud? Sí, las primeras juntadas fue con los amigos, con los compañeros, que nos juntábamos en los asaditos, en los fogones, en las reuniones del mediodía, ¿no?, con los chicos, a compartir una gaseosa, un sanguchito, algo. Y bueno, ya empezamos a cantar lo que escuchábamos en la radio, porque acordate que en el 83-84 entró la democracia, y pudimos escuchar, podíamos escuchar la música nacional un poquito más extendida. Claro. Y ahí lo descubríamos a Soda Stereo, a Su Géneri, a Vivencia. Por eso ahí, ustedes en el comienzo habían hecho algo de rock. Claro. Y ahí empezamos con los chicos a cantar toda esa música que escuchábamos. ¿Siempre fueron ustedes dos o en esos años iniciales se pegaban otros chicos más? Bueno, en realidad empezamos, yo cantaba con otros chicos, que ya no están viviendo en San Juan, pero yo cantaba ya con otros, antes que conociera a Daniel, con Jorgito Agüero, con el Gustavo Zapata, que están unos grandes amigos, cantábamos, tocaban el bombo, qué sé yo. Bueno, ya cuando entró Daniel, la cosa se puso linda, porque él tenía una voz y la sigue teniendo privilegiada. Entonces, bueno, ahí conformamos y solidarizamos bien. O sea, vos lo escuchaste, Daniel, siendo seguramente compañero del secundario, lo escuchaba todos los días, pero seguramente nunca cantar. Cuando lo escuchaste cantar, vos le dijiste, podemos hacer un dúo. ¿Has hecho fue o cómo se dio eso? Claro, porque vos sabés que en esta etapa, yo, mis padres me pudieron llevar a la Academia de los Puneños, que en ese tiempo viajaban a Córdoba y educaban a la voz, y yo participaba en un grupo de cuatro voces, en la cual yo ahí aprendí a hacer dúo. ¿Ves? Entonces, ya llevaba una ventaja. Cuando a Daniel los contamos, yo le hacía dúo a él. Entonces, se conjugó esas voces que tan bien armoniosas se pegaban y eso fue una ventaja, ¿no? Que yo, gracias a Dios, pude tener ese conocimiento y llevarlo a la práctica con él, con Daniel. Y gracias también, bueno, a Ernesto Guardia, a Guillermo Caballero, que en ese momento era el que me enseñaba a ser dúo. Bien. ¿Cuántas visitas tienen seguramente a programas íconos del folclore en aquellos años? Salí a los huarpes, se me ocurre, la pandilla. Estaba el programa de Juan Carlos Vidaveles en Radio Nacional, que era característico de los diez miembros, en Radio Nacional. Sí, sí. Estaba el programa de folclore... Por los senderos de la patria, creo que se llamaba. Claro, exactamente. Juan Carlos, querido, vidable, amigo mío. Igual que Pascual Recabarren, Jorge Darío Vence. Exacto. Y tantos otros programas que estaban en el aire de San Juanino, en esas radios en esos años, de tres radios, ¿no? Colón, Sarmiento y Radio Nacional. Muchos, seguramente. Y el ir a esos programas, seguramente ustedes fueron aprendiendo, ¿no? Exacto, exacto. Tuvimos la... Yo tuve la dicha y la suerte, no sé si vos te acordás, y si la gente se acuerda, en Radio Colón, Radio Sarmiento, hacían el programa del show de Juan Ramón Tortosa, que lo oficiaba José González, el autoservicio. Sí, 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 sí. Bueno, yo tuve la suerte y la dicha de poderlo ganar a ese concurso y poderme llevar a todo el curso, más de 40 compañeros de la escuela. Ajá. De la Antonino Abarastein, que pudimos viajar con todo pago. Claro. Ese fue el premio que nos dio esa empresa, y gracias a Mario Pereira y Ronnie Vargas, que estaban en esos años conduciendo acá. Claro. También había un programa que aparecía todos los domingos, producido por Luis Esteban Yunes. Todos los días domingo aparecía en un departamento, Posito, iban permanentemente. Algo del saber era, no me acuerdo específicamente. Sí, no me acuerdo bien. Pero también aparecían ahí los grupos folclóricos infantiles. Yo me acuerdo haberlo visto en Sarmiento, algunos grupos folclóricos en Posito, porque se transmitía por Canal 8 todos los domingos. Bueno, pasó esa etapa de estudiante. Y después, ¿cómo surgió? Comenzaron las grandes e importantes actuaciones. Vos mencionaste en algún momento a Cosquín. Cosquín, sí. Los pre-Cosquines fuimos como tres o cuatro años, en la cual siempre participábamos y llegábamos hasta la final. Y bueno, no teníamos la suerte de poder ganar. Y después, un año, en el 2011, participamos en los escenarios callejeros, que también participamos... Que son muy fuertes en Cosquín. Con muchísimos grupos de todo el país. Y ahí tuvimos la suerte de poder llegar a la final y poder ganar en el 2011. No tuvimos esa noche... Cayó un aguacero y una tormenta muy grande que no pudimos actuar en el escenario. Y bueno, lamentablemente, no nos lo pudimos dar esa gustada. Pero, bueno, después surgieron, a raíz de todo esto, muchas peñas, muchos festivales. Esa imagen de esa radio, ¿dónde es? Eso es en Cadena 3. En Cadena 3. Ajá, ¿en el programa de Ronnie? En el programa de Ronnie, exacto. Ahí presentábamos el disco, que tuvimos la suerte de grabarlo en Buenos Aires, con la producción de Hugo Casas, también con el apoyo de Pedrito Acosta y toda su familia. Fue un recuerdo muy lindo. Ahí estábamos recién queriendo mostrar nuestra música por todo... ¿Qué año fue ese? Eso fue en el... ¿2011, puede ser? 2010, 2011, sí. Ajá. Bien. Sí, sí, por ahí. Bueno, y después llegó... Tenía pelos en eso. Claro, en ese momento. No estaba tan pelado. ¿Y cómo se da la llegada a Buenos Aires? Porque hablaste también de Buenos Aires. Bueno, este... Gracias a este disco, el productor, el convenio y todo lo que surge a través de estas grabaciones es poder mostrarnos el disco y que se vende y que se escuche. Entonces salíamos a todas las radios habidas y por haber en Capital, en la provincia y en Córdoba también. Todas las radios más escuchadas de los distintos sectores de la provincia. Claro, claro. Y ahí seguramente encontraban a muchos sanjuaninos. Oh, encontrábamos bastante, pobrecitos. Lloraban, gente que hacían añares que no vienen a San Juan por cuestiones de trabajo y económica. Les traían recuerdos y cantábamos la del quinto cuartel, el vallecito de Huaco, San Juan por mi sangre y era increíble cómo les tocaba. Cómo pegaba, claro. Bueno, ya vamos a seguir hablando, obviamente, hay todavía mucho para hablar, pero vamos a ir al primer tema musical que nos va a interpretar señor Julio. Bueno, vamos a cantar algo que lo hago cuando nos reunimos con los amigos en las fiestas familiares, ¿no? Sé cantar esta canción que es muy bonita de autor de Tito Caudevila, cachayero. A ver si les gusta. Desde San Juan a Jachia, rumbo al oeste precordillera, Manto blanco y celeste, montaña y nieve, escuelva y bandera. Allí se planta iglesias, frente a la patria fuerte y señera. Como suaviza el alma, sutil perfume los manzanares y el gracioso don aire de las mujeres de esos lugares. Su alma que eleva el canto, que ondule el manto en los alfalfares. ¿Dónde andará mi querer, en rodeo o en las flores, a mitigar sin sabores? Hoy de Angualasto y Tucú, bajo el sauzán los amores, de luciérnagas la luz. El arroyo bordiendo los auses mecen su bienvenida. Y las sombras parecen volcar caricias adorpecidas. Y los amores crecen cuando el sorzal da la despedida. Cuando apoye a pimienta, a los rosales o al centenario, fuego de aguas termales, temblan la vida en abril o mayo. De vuelta por Colola, la cuesta, el viento y el túnel valla. ¿Dónde andará mi querer, en rodeo o en las flores, a mitigar sin sabores? Hoy de Angualasto y Tucú, bajo el sauzán los amores, de luciérnagas la luz. Qué bonito tema, realmente espectacular. ¿Cómo se llama? La Iglesia, de Tito Caudevila. Es una letra exquisita en su forma de decir, ¿no? Cómo describe el departamento. Claro, claro. Así que me llega muchísimo conociendo el lugar y conociendo a los iglesianos. Claro. Y a propósito de Iglesia, de Hachal, del Valle, ¿son de ir mucho aquellos departamentos o van de vez en cuando? Generalmente la mayoría de las actuaciones son acá. Bueno, desde que pasó esto de la pandemia, estuvimos todos muy alejados. Estábamos yendo, sí, frecuentemente a Hachal, a Iglesias, Calingasta. Bueno, en la medida que habían fiestas importantes, nos convocaban. Y por ahí, últimamente, hemos estado yendo a las fiestas familiares, ¿no? Conformamos un grupo a raíz de esta pandemia con Pascual Recabarren y Abelino Cantos. Sí. El grupo Arraigo, a quien les mando un saludo a los chicos. Y bueno, gracias a Dios, vamos mucho a esos departamentos, a las fiestas familiares y festivales, ¿no? Bueno, ¿cómo la pasaron en la época de pandemia? Bueno, evidentemente, sin poder cantar, pero después hicieron algunos vivos, ¿se fueron metiendo, digamos, de esa manera, como la mayoría de los artistas? Vos sabés que en pandemia era como que nos bajoneó muchísimo. Claro. Y no, no, por lo menos a mí particularmente no me nacía poder hacer esos vivos que no sabía si iba a tener buen resultado o no. Claro. Este, esperábamos a que esto pasara. Nos sirvió para poder reflexionar muchas cosas y poder crecer como familia también. Poder conversar y poder dialogar un poquito más. Y bueno, después de la pandemia, gracias a Dios, entramos con mucha más fuerza. La gente nos esperaba con mucho más ganas, con más ánimo. Y notábamos en los festejos. Claro. Que era toda una algarabía, toda una cosa. Seguro, seguro. Pues de tanto dos años sin poder hacer nada, ¿no? Sin poder festejar nada, ¿no? Así que eso nos vino muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se compone tu familia? Y mi familia, yo tengo tres hijos, tengo dos hijas mujeres, un hijo varón, bueno, Maricel, que es la más grande, Valentina y Luciano. ¿Y los chicos acompañan esto del canto, de la música? Digo, me imagino que de manera presencial, sí, te caen seguramente en los espectáculos donde ustedes van. Pero digo, en estas intenciones, estas ganas de cantarnos, ¿o sí? Sí, cuando eran más chicos, ellos podían andar conmigo por todos lados. Pero bueno, después que han ido creciendo, todo esto les ha cambiado un poquito. A ellos les gusta, pero bueno, no son de andar acompañándome. La juventud ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. En ese sentido. Así que, pero bueno, yo no soy de andarles exigiendo ni imponiéndoles la música que uno canta. Yo sé que les gusta, pero bueno, ellos lo admiran a su forma, ¿no? Bueno, acá dice Víctor García, nuestro querido compañero coterráneo tuyo. Compañero de la escuela también. No me diga, Víctor, compañero de la escuela, decirle que se toque un tanguito, dice. Ya vamos a hablar porque en privado hemos estado hablando de que él también canta tango, ¿no? Y hemos estado hablando también de aquellas épocas donde mi padre cantaba, yo los acompañaba en las peñas de tango y también en las peñas de folclore. Tenemos varios mensajes por WhatsApp, pero cuando uno habla de folclore cuyano, que canta folclore cuyano, ¿es así? ¿Exclusivamente folclore cuyano o por ahí viene una chacarera, una zamba, una...? Es que tiene que ser así. Nosotros, para poder llegar a la gente, poder llegar a la mujer especialmente, que es la que, por ahí, convence al hombre en muchas cosas, logramos adaptarnos a la situación de cada familia, de cada festival. Entonces tenemos que tener una dinámica de varios temas, no solo con la música folclórica cuyana, sino cantamos tango, cantamos música norteña, del litoral, algunas baladas y del sur también, nos piden muchos temas. Gracias a Dios tenemos la facilidad de poder adaptarnos muy bien a toda esa música y últimamente estamos incorporando el rock. Bueno, yo he sentido, yo he sentido, cuando se habla de esta dualidad de la música cuyana con otros estilos musicales del folclore mismo, que con la música cuyana exclusivamente no se llega a ningún lado. O sea, que poco gusta. ¿Están así? No, no están así. Lo que nos está faltando a los cuyanos es animarnos más, porque acá en San Juan, en Mendoza y San Luis, si no salimos de las tres provincias, no vamos a poder difundir. Falta difusión, falta marketing. Sí. De parte también de la gente que maneja la cultura, porque en esto es así, si no hay marketing, si no hay un apoyo, no solo de poder ir a cantar un festival y poder mostrarlo. Bueno, pero a ver, los números cuyanos. Estoy hablando de sanjuaninos, mendocinos, puntanos, que llegan a Cosquín, en muchos de los casos, poca música cuyana y mucha música, muchas zambas, muchas chacareras. De hecho, por ahí, los que solemos ver Cosquín, tal vez en años anteriores, ahora no tanto, se ha mezclado mucho, la chacarera es presente todos los días, todos los días, todos los días. La samba todos los días presente. Y nunca, nunca la música cuyana. Siendo que iban mendocinos, sanjuaninos y puntanos a Cosquín. Sí. Ya como que es que no convence lo cuyano, ni a nosotros mismos. Exacto, porque hay una falta, como te vuelvo a repetir, de inversión, de incentivo hacia los artistas para poder salir de la provincia y, como te digo, todo esto es una cuestión de marketing y de poder hablar y de poder exigirle a los artistas que crean cosas, que inventen y que puedan defender la música cuyana. Y siempre bien cantada, ¿no? Y siempre bien cantada. Porque a veces, por ahí, cuando la música cuyana se cantaba en la época de los trovadores de Cuyo, de... De la tropía de Guachispán. De Hilario Cuadro. Claro. Era una música muy llorona. Ajá. Entonces, se siguió por ahí queriendo defender ese estilo y, bueno, las cosas iban cambiando. Ya no seguía. Claro. Entonces, hay que innovarse un poquito. Claro. Hacer un poco más firme y con más instrumentos, a lo mejor. Claro. Pero bien cantada. Claro. Y poder también tener el apoyo de poder decir, bueno, te vamos a apoyar para que salgas a defender esta música a todas las provincias. Seguro, seguro. Buenas tardes. Felicitaciones a Julio por tan noble gesto de dedicar este tema al departamento Iglesia. Con cariño, agrupación Gauchos Lamaral de Rodeo. Ah, bueno. Muchas gracias, mis amigos. Un orgullo poderles cantar a la gente iglesiana. Hola. Estoy viendo el programa y quiero felicitar a Julio, gran amigo de mi pocito querido. Soy Pedro Suárez, más conocido como Perico. Y lo hago extensivo para Daniel, excelentes cuyanos. Muy bien. Gracias, Perico. Un gran amigo de la infancia también. Bueno, ya vamos. Hay varios mensajes más. Pero digo, ya para ir al segundo tema. La música cuyana, ¿se le puede anexar otros instrumentos, como vemos en otros grupos, por ejemplo? Sí, sí. Sin ningún problema. Ajá. Sí, tiene que... Cuestión de saberlo hacer muy bien. Anexando, no quizás el bombo, el bombo, este... Yo no sé, por una cuestión de... De que no se naturalizó desde un principio el bombo acá en Cuyo. Pero no queda mal. Claro. No queda mal. Todo instrumento bien armonizado y bien armado queda muy bien en la música. Bien, bien. Sí. Y armonizado con tono de orquesta. Digo, en conjunto todos... Esto es un desafío que suenen bien, ¿no? Claro, claro. Esto es un desafío. No te olvides que en San Luis, por ejemplo, está el grupo Algarroa. Hay dos o tres grupos más que tienen una banda impresionante. Los chicos de acá, de acá de San Juan, también han incorporado muchos instrumentos y está sonando muy bien. Bien. Eso es lo que está faltando. Bien. ¿Sí? Bien. Un poquito de armar todas esas cosas bien cantadas, bien habladas. Adecuarse al momento. Un buen repertorio y poder salir a defender que gusta muchísimo en toda la Argentina. Gusta mucho la música. Es más, se relaciona mucho con el tango. Bien. Y a propósito, usted que canta tango, según dijo Víctor. Sí, tengo un tangito. ¿Qué podemos escuchar? Este... Esto lo canto también cuando estamos... Garufa. Bien. Chamos. Para todos los bohemios. Del barrio de la Bondiola, sos el Bayana, y te llaman Garufa, por lo bacán. Tenés más pretensión que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un potaje. Durante la semana, meta laburo, y el sábado en la noche sos un doctor, te encaja la polaina y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja, dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. En el parque japonés, le haís a la milona, en cuanto empieza, y sos para las minas, el vallador. Sos capaz de mandarte, la marselleza, la marcha Garibaldi, y el trovador. Con un café con leche, y una ensaimada, rematás esa noche, de bacanal. Y al llegar a tu casa, de madrugada, decís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja, dice que sos un bandido, porque supo que te vieron, la otra noche, en el parque japonés. excelente, si lo vieran, si lo vieran y escucharan, los grandes directores de orquesta, acá en la provincia de San Juan, el flaco Girardi, Longo, nos estábamos acordando de los cantores de tango. Tantos maestros que tuvimos en San Juan, hablando de tango, seguramente Julio sería uno de los cantores. ¿Nunca te ofrecieron cantar en orquestas de tango? No, no, no tuve, no tuve esa suerte, pero, este, siempre me hubiera gustado. Bien. Es más, con Daniel también tenemos un repertorio de tango. Sí. Que por ahí lo hacemos. ¿Sí? No muy seguido. O sea, a ver, en los espectáculos ustedes, obviamente cantan folclore, pero, ¿de vez en cuando meten un tanguito? Claro, depende de la situación, depende del momento en que estábamos cantando, por ahí a Medita, hay gente bailando, hay gente amante del tango, entonces, por ahí nos piden, y bueno, tenemos un más de espada ahí para... Bien. Y, cuando vos hablas de, depende de la situación, depende, digo, porque no todos los espectáculos de folclore se prestan para, para cantar tango, ¿a eso te referís? No, claro, claro, hay gente por ahí que no... No les gusta. No les gusta. Ajá. O quizás, sí, pero bueno, no te dicen que puedes cantar, pero bueno, nosotros analizamos y vamos viendo la situación, ¿viste? Bien, bien. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el tema de ustedes más pedido? Sí, sin duda, esta canción que empezamos jugando con Daniel, La Malagueña, 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 que la cantábamos empezando sin querer, como quien dice, este, jugando un poco con esto, y cada vez se iba, este, masticando más en la canción, y se iba puliendo, y se iba, y la gente la iba pidiendo, y, y tuvo una, una aceptación importante. ¿Vos sabés que hay algo muy raro en nosotros? El primer disco que grabamos, que se difundió por todo San Juan, no fue un disco pensado en que iba a ser disco, ni que los estaban grabando, no sabíamos. Fue una actuación en el Teatro Sarmiento, que tuvimos ahí en vivo, y alguien, el tipo del sonido, Ramoncito, que está a cargo del teatro, lo grabó, y no teníamos material para difundir, para ir a Cosquín, para ir a otras provincias, y entonces, gracias a ese material, ahí estaba incluida la malagueña, y, y se pudo difundir nuestra música, lo que es increíble, sin pensar, que nos estaban grabando, y que no era una grabación profesional. Qué increíble, ¿no? Bueno, ¿la hace sola? ¿la hace solo? ¿A malagueña? No, 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 necesito. El alto de ese tema, el alto es único de Daniel. De Daniel, ah, perfecto. Bueno, a ver, seguimos con mensajes, buenas tardes, quería saludar a mi padrino Julio, agradecerle por el apoyo constante hacia mí, es un gran ejemplo a seguir, soy Carla Durán. Ah, mirá Carlita, gracias Carlita, gracias, una gran cantora. ¿Ah, sí? Sí, tiene una subanda, que canta con sus padres, su familia, este, muy, muy reconocida. Bueno, en algún momento estará con nosotros, Carlita Durán, seguro que sí. Sin duda. Buenas noches, excelente, la música de un gran amigo y vecino, Panchito Rodríguez. Ah, Panchito, de los pagos del quinto cuartel. De los pagos del quinto cuartel. Mirá vos, me has hecho acordar de algo. Felicitaciones, qué bueno escuchar a Julio Heredia, saludos, un abaniquero en Rivadavia. Ah, mirá vos. Abaniquero en Rivadavia. En abanico. Tengo un, una cierta, este, a, querer con ese pueblo, con ese lugarcito de Pocito, en el abanico, no sé si lo conocés, es un lugar muy bonito, muy parecido a Valleal, a esa zona de iglesia, esos lugares pintorescos que tiene, en Pocito está el abanico, y tuve la suerte de conocer a, a mi actual, este, señor, a mi actual mujer, ella es abaniquera. Bien. Así que he cosechado muchos amigos ahí en ese lugar. Bueno, Julio, un placer. Bueno, bueno, Ha sido realmente un placer, el compromiso, para que en pocas semanas, en pocos días, eh, venga Daniel Díaz, lo acompañe y podamos deleitarnos con el dúo Díaz Heredia. Así que, ha sido un gusto conocer de ustedes, que la gente conozca algo más, de lo que generalmente se conoce, públicamente del artista, porque la idea es conocer esto, cómo nacieron, quiénes fueron los, los gestores iniciales del grupo, lo que hablábamos, qué es lo que, este, cuáles fueron los temas que actuaron, y tocaron desde el comienzo. Así que, ha sido un placer recibirte. Bueno, gracias Raúl, me he sentido muy cómodo. Bueno. Este, han quedado muchas cosas por hablar. Sí. Lo vamos a dejar cuando vengamos con Daniel, y poderle. Seguro. Contar a la gente todas esas anécdotas, ¿no? Bueno, ¿con qué temas nos vamos a despedir? Ay, me mataste. No sé, recién hablábamos de El Quinto Cuartel, no sé si lo haces solo, o si se puede. Se puede, sí. Bueno. Quiero a, a ver cómo sale. A ver cómo sale. Ayer, El Quinto Cuartel. Quiero a la China más linda, la flor del quinto cuartel, la flor del quinto cuartel, lo malo que hay en las hembras, malaya no tienen que ir. Lo malo que hay en las hembras, malaya no tienen que ir. para colmos de amargura, para colmos de amargura, la otra noche la fui a ver, y me la encontré con otro, allá en el quinto cuartel, y me la encontré con otro, allá en el quinto cuartel. El acero de dos dagas hizo chispas encender, ardieron dos corazones por culpa de una mujer, uno de los dos sobraba, le tocó morir a él, las aguas cogieron rojas allá en el quinto cuartel. Adiós que me voy pa' siempre, no quiero volverla a ver. Adiós que me voy pa' siempre, no quiero volverla a ver. Llevo en el alma mullendo, penas del quinto cuartel, Llevo en el alma mullendo, penas del quinto cuartel. penas del quinto cuartel. penas del quinto cuartel. penas del quinto cuartel.